¿Cómo puedo ser? Para despertar una dosis más de mí Si no creo despegar ¿Cómo puedo ver? Si la noche cae Bajo tu vestido gris Si no puedo ni pensar De tu luz divina Se iluminarán Los días de mi vida Anda Si me vienes a buscar ¿Cómo debo ser? Para darte más Y abrazar lo que te doy Si no puedo festejar Así es De tu luz divina Se iluminarán Los días de mi vida Si me vienes a buscar Amén 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 Gracias por ver el video.